Jaja, rompiendo cabezas, men Adivina quién llegó Tropicantes No fue la escuela Hey, dígame, tócame, siénteme Vengan, ni tengo aquí la explosión Voy a darte mi calor sin temor Adicción, emoción Para ti tengo yo el corazón Para entregarlo sin temor Y dígame, tócame, siénteme Vengan, ni tengo aquí la explosión Voy a darte mi calor sin temor Adicción, emoción Para ti tengo yo el corazón Para entregarlo sin temor Tú eres mía, mía, mía 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 Una luna y la estrella Caminando contigo se acaba la botella Parece ser que la vida es bella Vamos de luna llena Soy un lobo que caza y se come a su presa Se come a su presa Vamos haciendo el party No te pongas puras fuerzas de mami Y arranca esa pena Alegría pa' tu cuerpo Sin más cadena Dale sin miedo Pegarte el cuerpo Que es lo que quiero Voté pa' mí Sin miedo, mami Que yo estoy pa' ti Voté pa' mí Sin miedo, mami Que yo estoy pa' ti Sí, 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 sí Voté pa' mí Tengo aquí Es por yo Te voy a dar que me Me siento en una visión La emoción Para ti Tengo yo el corazón Y el grande sin tu amor Tú eres mía, mía, mía 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 Ja, ja, rompiendo cabezas, men ¿Qué te dices con flow? Ja, ja, esto sí es flow, mamá Ja, ja, esto sí es flow, mamá